Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañao, me mirá sin comprender, me estoy perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embarcao, vencido y mañao en tu corazón. Te vi pasar tan guiando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte perder la fe, el coraje, el ansia, guapiar, no me has dejado ni el pucho en la oreja, de aquel pasado, malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa y encarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Pensé en no verte y temble, si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Gracias.